¡Hola! ¿Cómo andamos gente? Voy a intentar bajar un poco de lumen a esto y parece ser que tengo que hacerlo con el ratón. Vamos a probar a ver de que va este juego e igual si no hay mucho vamos a ver la nueva partida. No se, estoy poniendo esta voz porque parece todo el juego misterioso, pero igual no es tan misterioso. ¡Ay, qué joder! Es que me veía un screamer de golpe en toda la cara, ¿sabes? No sé por qué me ha venido la sensación y supuestamente es de día. Adal, los memorias. No sé, veremos a ver qué tal. Son de estos, ya sabéis, juegos demo que ahora voy a empezar a traer. Mi nombre es Adam. No sé que soy un creador. Lo malo, lo malo para mí, lo más malo de todo es que estos tipos de juegos, estos tipos de demos, suelen estar en inglés. Yo, por desgracia de la vida, nunca aprendí inglés porque no tengo el talento para aprender inglés. Dejaré para vosotros que si me queréis traducir el juego en los comentarios, más o menos de que va la historia, os lo agradecería muchísimo. Coño, que tiene voz y todo. Coño, que tiene voz y todo. Ah, vale, vale, vale. Por favor, no me quiero llevar un screamer. A mis oídos, tío. Eso no se hace. ¿Cómo de nuevo? Tío, me como un screamer. Me como un screamer. No miro. ¿Cómo de nuevo? Ah, vale. Tío, me como un screamer. Me lo veo venir. Tío, me lo veo una mierda, ¿sabes? Buah. ¿Qué demonios? Me lo como. Es que me lo veo venir. Me lo como y el bote que voy a pegar va a ser lindo. No sé qué me hizo del mouse. Tío, esto es lo malo de no saber inglés. Ah, vale. Algo me ha puesto aquí. ¡Eh! Una mina. Una mina de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos... ¡Gente! A ver. Una mina. ¡Mierda! ¡Mina! Ven aquí. Mina, ¿vale? Esto se llama mina. ¿Podemos coger esto? ¡Ah, vale, vale, vale! Eh, eh. Quiero coger esto. ¡Bueno! ¡Todo por culo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ordenao! ¡Ordenao! ¡Tío! ¡Todo por saco! Ahora giro y de repente el bicho. ¿Te imaginas? ¡Ah! ¡Puedo saltar! ¡Qué bien! Bueno, vamos pa'lante. ¡Esto está tan oscuro, tío! Que deberían de poner un poco de brillo. Un puto escalofrío. ¡Yo me quedo en esta habitación! ¡Que nadie me ve! He sido yo, ¿no? No queda otra, así que... Iba a decir, no veo una puta mierda. Joder, tío. No, no. No quiero jugar a estos juegos. No, tío. Es que de verdad. No, no. A ver. Si hubiera más luz, todavía. Pero tío, esto no. Esto no. Joder, tío. No. No, tío. Estás con callejones, tío. No, no me jodas, tío. No, tío. ¿Eh? No, tío. De verdad, por favor. No, no. ¿Por qué juego a esto, tío? De verdad. O sea... Es que soy gilipollas, ¿sabes? Soy... Soy... Soy un puto retraca, tío. De verdad. O sea, lo digo muy en serio. Soy un retraca. Soy un retrasado. ¿Por qué ha empezado a sonar la música? Nada más mover un poco esto. ¿Por qué? Tío. ¡Hostia! No, no. No sé si me veis vosotros a mí. Os giro. ¿Cómo se agacha aquí? No. ¿Cómo se agacha? A ver. A ver, botones. Eh... No, mouse, no. Shadow, no. Pues no. Mira, no puedo quitar los botones. Hola. Pues nada. Eh... Tere, pues por aquí. Yo qué sé. Tío, pues hay que ir por ahí, pero no sé agacharme. Hay que ir por ahí y no sé agacharme. ¡Ah! 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 ¡Ah, qué bien! ¡Hola! 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 A ver, algún botón tiene que agachar. ¿Este? No. Tío, ningún botón agacha. Vámonos, creo. ¿Cómo pasó por aquí? Ojo, pues hay que correr haciendo esto. Mal asunto. Venga. De una mierda, tío. Ah, vale. Porque ahí siempre tiene que haber ruido, tío. ¡Oh! He cogido una cuerda. Tío, ¿sabéis que yo no veo una jodida putísima mierda aquí? O sea, no sé vosotros lo que veréis. Yo aquí veo lo justo. Pero lo justo no, lo siguiente. Pues salta por aquí. ¡Oh! Que vale, que salta. Vale, perfecto. ¡Ah! Se rompió, wey. Qué bien. Ah, vale. Mira, que estamos en el otro lado. No veo, tío. ¿Qué hay que hacer aquí? No creo que sea ahí, entonces. Es que no sé. Me ha dejado aquí la cola duda. Supuestamente... Vale. Es que no sé si habrá que poner algún enchufe ahí. A ver. Vaya. Es que... De pulsar el botón... De pulsar el botón... No creo que sea eso. ¡Viva la pepa, madre mía! ¡No! 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 Qué sencillo eso, eh. ¡Ah, mira! ¡Muchas gracias, tú! Una barra. ¿Te levantas o qué? Vale, vale. O sea, una... Una fue a bajar y la otra no. Zumbi... Tof, madre mía... Creo que me suena. Que habrá que ir por ahí. No, tío. ¿Dónde respira mucho, tío? ¿Dónde está el...? Tío, no veo una... Ya me he perdido. Tengo una mierda ya. Aquí. ¿Esto, no? Tío, si no es esto... No, pues no es esto. Tío, me pongo nervioso porque no es una mierda, tío. Se hizo una linterna. Así no puedo vivir. Así no puedo vivir, literalmente. Lo digo muy en serio. No puedo vivir así. Vivo muy mal. Ah, bueno. Puedo volver para atrás. Qué mal asunto. Puedo volver para atrás. Asunto de mi mami. Qué bien. Es que, tío, no veo nada, tío. De verdad lo digo. O sea... Yo no veo nada, tío. Igual aquí. Sí. Aquí no he mirado casi nada. Yo creo que tiene que ser abajo Abajo, pero no sé dónde Me han dado una barra de hierro Por un cable Que no sé por qué el cable Hostia ¿Sí? Ah, mira, sí Tío, ¿de verdad? ¿A la amnesia? Pues no me gusta nada Vale, espera, ¿qué? ¿La chamo? No veo Una puta mierda No No, no, no ¡Ay, hijo de del gato! No 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 te rías, me cago en Dios Ay Dios, mi corazón, de verdad Dios, es que me lo veo ¿Esta juego ya? ¿En serio ya? ¿Esto es todo? No puede ser Esto es la demo, tío O vale Pues nada Pues esto es toda la demo No, es toda la demo Pues nada Esto es toda la demo No, no Fue una broma Bueno, gente Esto es Ah, no Vale No, no Es que no sé ¿Dónde es coño estoy? Yo digo Ah, no No veo nada, tío Voy a apartar esto de aquí Y tú Ni se Ni se te ocurra asustarme Otra vez Porque te has puesto ahí De una manera tan sigilosa Que Sí, sí Vale Una casa ahí Pues me decimos Una tubería Porque es una tubería Oh, esto Esto aquí pinta Que ha habido un asesinato No puedo No, yo no puedo Yo no puedo Viva la madre mía Pues me agacho Ahí hay alguien No, tío No, tío Por favor Susto 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 No, tío Para qué pasa Para qué he hecho Qué he hecho con mi vida Qué he hecho con mi vida Tío No entiendo No entiendo nada No entiendo nada, tío No entiendo nada Déjame salir Lo digo de verdad Que no he hecho nada Con mi vida Tío, de verdad Suena demasiado ruido, eh Tío, de verdad No sé No sé para dónde apuntar El problema es que me veo el susto El susto Pero el susto es bueno Además Viva papa Madre mía Y la verdad que El ambiente es bastante bueno, eh Vale, vamos a abrir la puerta No puedo No puedo, de verdad O sea, lo digo muy en serio Me está podiendo, eh Me está podiendo Bastante El... Aquí Cógeme Venga Cógeme Cógeme No me hagas sufrir más Y cógeme Venga, allí voy Con los ojos cerrados Ahí va bien, ahí Cógeme Venga Lo digo en serio Venga Cógeme No me hagas sufrir más Y cógeme ya Lo digo muy en serio No sé si tengo que darle aquí No Pues aquí no es El susto me lo voy a ver En la zona más oscura Aquí me lo voy a venir Aquí me lo veo Aquí, aquí Está clarísimo Aquí, aquí me lo veo Es que no veo nada No sé por dónde hay que ir No, no, espera ¿Aquí? Vale No miro No miro ¡Cógeme! Está detrás Está detrás Está detrás Ah, no Ya está Estoy metido en un laberinto ¿No? Ah, no No, ya está Estoy jodido Pero jodidísimo Estoy muerto Estoy muertísimo Estoy muertísimo Estoy requete muerto Requete muerto Muérete ya Deja de hacer gilipollas Y muérete ya Y muérete ya, tío Oh, holy shit Oh, holy shit El muñequito ¿Quiere ese muñeco? Toma el muñeco Ya, toma por... Yo no lo he soltado Pero vale, venga ¿Por qué no? Recogido Panterías Ojo por estilo Vale, ¿a dónde tengo que ir? Pregúntame, John Vale Perfecto Ya está, ¿no? Amigo Ah, vale Está abierto Holy shit Otra vez Otra vez Estamos aquí Amigo mío No, no sé ¿Qué sitio es esto? No sé por qué Será muy simbólico Todo esto Esto tiene una pinta Es el simbolísimo Pues es una demo Bastante larga ¿Qué quieres que te diga? Quiero bajar Al nivel Cuatro Muy bien Voy a bajar Esto es un ascensor Tito la pinta Vale, pero el ascensor Está roto No se me dan muy bien Estos juegos Sobre todo Porque están en inglés Y yo no sé ingles Amigo mío ¿Qué sabe esto? No No tiene power Estoy sudando como un puto cerdo No va de bromas Oh, que bien Una puerta abierta Pues es la única que hay El almacén ¿Por qué no? ¿Aquí? Ah, pues no Algo tiene que haber aquí Algo pequeñito Algo muy pequeñito Algo pequeñito Tiene que haberse Algo 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 pequeño No No veo, tío Es que no veo nada Es que ¿Por dónde voy, tío? De verdad lo digo Que no sé por dónde ir Aquí hay un hueco Vale Y ahí Tío Es que Mi puta idea Lo digo en serio Ah, vale Coño Para darte una vez Venga Suficiente ¡Viene! Ah, no Es que soy yo No soy yo No soy yo Está detrás Ah, vale A ver Yo voy yo Uy, ya va Uy, me voy yo Es como se asusta Más que yo Ah, no puedo subir por aquí ¿De verdad no puedo subir por ahí? ¿Y para qué quiero yo Un endoesqueleto Y una clavadera? Vale Sí, mira ¿Lo ves? Pero ahora No veo una mierda Oye ¿Qué? Tío No veo Nada Es que no veo nada ¿Qué? Tengo que ir aquí Vale Vale Gracias Ventiladores Estos del medio Coño Pesaos sois Oh, que bien Aleluya Oscuridad Oscuridad Que dulce Oscuridad Voy así Porque si no No veo ¿Aún no veo algo? Vale Vale No he ido por aquí ¿No? Como que Sí, sí ¿Jámen? 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 Vale Gracias Ah, no Hola Ah, vale Un 10 de 10 10 de 10 sustos Ah, vale El susto El susto viene aquí Voy hacia atrás Así no me lo como Ya veréis Así no me lo como Tío, es que no veo nada ¿Para dónde hay que ir? ¿Aquí? No ¿Para acá? No Vaya No veo, tío Pues nada Subimos otra vez Ya está Estamos muy jodidos ¿Qué os parece, gente? ¿Os parece bonito? Wow, wow Nada, gente Pues hasta aquí El vídeo Como veis Lo dejo así Porque No He estado dando vueltas Por el mismo pasillo Y no encontrará nada Os dejaré más o menos El vídeo Tal como es Esto es Adam No sé qué Lo he pasado mal Y vuelvo a decir A este juego Creo A este juego Completo No creo que le vaya a venir bien Ningún screamer a la cara Yo creo que la atmósfera La tiene muy bien conseguida Los sonidos El ambiente La tensión Porque prácticamente Me he pegado yo sustos Yo de esperar el susto Me he asustado Que es distinto Así que Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!